La vida Ver, entender que ocurrir, parar sin retroceder, nada cambia al regresar. Ver, entender que ocurrir, parar sin retroceder, nada cambia al regresar. Así, como cae la humedad, Vuelve el nombre a su lugar. Una nube que se va y vuelve a amar. Vuelve el nombre a su lugar. La vida La vida La vida La vida La vida La vida La vida